Cumbia Cuento, cuento los días en que ya no estás Y en vivo pensando si regresarás Porque no vuelves amor, regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás Me dijiste que no, 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 ya no te vas a marcar Y mentiste de nuevo, hoy me volviste a engañar Porque no vuelves amor, regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás Música Cuento, cuento los días en que ya no estás Y en vivo pensando si regresarás Porque no vuelves amor, regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás Me dijiste que no, 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 ya no te vas a marcar Y mentiste de nuevo, hoy me volviste a engañar Porque no vuelves amor, regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás Música 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 Porque no vuelves amor, regresa ya por favor Regresa conmigo amor, que muero si tú no estás Música 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 Música